Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy la Health Coach Certificada Erika Acuña. Me puedes encontrar en Facebook como Acuna, doble N, doble A, Erika. Pues el día de hoy te voy a explicar un poquito de cuántos programas tenemos en Octavia. En Octavia en español, el plan número uno es el plan para diabéticos. Aquí tenemos una guía en la cual te explicamos si tú eres diabético, tienes que decirle a tu business coach si eres diabético tipo 1 y tipo 2. Si eres diabético tipo 1, te recomiendo el plan 522. Si eres diabético tipo 2 y no está controlada tu azúcar, o sea que tus medidas no están controladas, suben arriba de 200, bajan arriba de 100, etcétera, etcétera, y necesitas perder más de 100 libras, yo te recomiendo y Octavia te recomienda el plan 522. Si no necesitas perder más de 100 libras, entonces el plan 5-1 es recomendado para ti. También si tu azúcar es inestable, te recomiendo el 4-2-1. Entonces tenemos un plan para diabéticos, tenemos un plan para teenagers, para los boys y para las girls. ¿Qué significa? Niños de 13 a 17 años de edad, tenemos un plan para los niños y un plan para las niñas. Entonces pregunta a tu business coach si es que tú quieres que tu hijo o tu hija entre en ese plan. También tenemos una guía para adultos mayores de 65 años. Ellos deben de consumir más calorías y está excelente este plan para nutrirlos. Entonces es una cosa que tú antes de empezar este programa tienes que avisarle a tu business coach. Si es un adulto mayor de 65 años y hay dos factores, si hace ejercicio, sí o no, o si tiene diabetes, sí o no, o si tiene que perder más de 100 libras, sí o no. Cuando te hagan tu evaluación, es gratis, un free health assessment. Es ahí donde nosotros como coaches vamos a saber cómo dirigir a esa persona mayor de 65 años. También tenemos el plan para las madres lactantes, las que están dando pecho. Y en este programa está diseñado para que los dos tengan una buena nutrición. Tanto el bebé como la leche materna venga como nutrición. Entonces el programa que más buscan en Octavia es el 5-1. Es el plan de pérdida de peso. Y ahí también tenemos que hacerte una evaluación gratis para saber en dónde te encuentras. Tenemos que saber si tomas alguna prescripción médica, si tienes algún medicamento, si tomas vitaminas, si tienes control hormonal, cuánta agua tomas, a qué hora duermes, a qué hora despiertas, cuántas veces al día comes, cuánta agua tomas, etcétera, etcétera. Es por eso que siempre te necesitamos hacer una evaluación previa antes de que decidas hacer el plan de Octavia. También tenemos cuatro componentes cuando entras a hacer el programa. El número uno es tu business coach que estará dándote seguimiento todos los lunes y la primera semana todos los días a una llamada de cinco minutos, de tres a cinco minutos. Los segundos son los fuelings, que son los paquetes de comida que te llegan de proteína. Ahora, dependiendo en cuál plan estás, es dependiendo cuántos paquetes de comida tú te vas a comer del plan. Hay 60 diferentes tipos de comida. Hay chips, hay sopas, barras, shakes, brownies, avena, etcétera, etcétera. Y una comida hecha por ti depende si estás en el 5-1 o en el 5-2. Van a ser dos comidas, etcétera, etcétera. Depende cuál es el plan específico para ti. También otra de las cosas es que aquí entran las personas con diabetes tipo 1, tipo 2, las personas que tienen hipo o hipertiroidismo, las personas con tiroides. Entran también aquí personas mayores de edad de 65 años, adolescentes de 13 a 17 años, mamás que están dando pecho y, en general, las personas que gustan perder peso. Las condiciones médicas siempre se hablan primero con tu proveedor de salud, con tu doctor. Y después de que tu health coach te haga tu evaluación gratis, vemos cuál es el plan conveniente para ti. Me puedes encontrar en la página de Facebook en Acuna, doble N, doble A, Erika, con K de kilo. Ahí puedes encontrar más recetas y videos de comida saludable aprobada en el plan. Que tengas un excelente día.